Voy a formar, mientras te espero Voy a formar, un espacio mejor Run away, 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 run away Voy a escribir, cuando ves tu nombre Voy a soñar, con tu cara hoy Voy a pedir, que nunca te vayas Quiero escuchar, más palabras de amor Run away, 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 run away Run, 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 run away, 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 run Pénsalo un poco, compréndelo, como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón, pero no vuelvas, no, no, ya no, estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Hoy los recuerdos, no son por vos, tan solo quedan todos los días, y así lo entiendo, van las secuelas de aquel amor, hoy ya no sufro, no, por lo que fue, hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos los participantes, los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde las instalaciones de la Dirección de InfoSalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, en referencia de urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos todos, bueno, todo el personal a este ciclo de telecapacitaciones, gestión del personal de salud, hoy con el tema funciones que realiza el equipo de organización del... ...de la Dirección General de la Salud de la Dirección General de Telesalud, a cargo de la doctora Rodónica Pabrónica 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 y el equipo de organización del personal de la Dirección de Planificación del Presumente de la Salud de la VICET, invitada del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, indicamos que ya en nuestro chat estamos compartiendo el enlace de registro de asistencia, y por supuesto los invitábamos a darnos sus preguntas, sus inquietudes, a través de este mismo chat, y por supuesto del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Verónica Palomino Najarro, es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida, la escuchamos. Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes, con cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan a través de estos medios. Bien, ya me presentaron, mi nombre es Verónica Palomino Najarro. En este caso, como parte del equipo de organización del personal, este es un equipo funcional que pertenece a la Dirección de Planificación del Personal de la Salud, de la Dirección General de Personal de la Salud, que es un órgano de línea, ¿no?, de nuestro Ministerio de Salud. Yo como coordinadora de equipo, en esta oportunidad me corresponde, ¿no?, presentarle las funciones que realiza el equipo que conduzco. Bueno, este organigrama, de manera esquemática, nos muestra dónde nos encontramos nosotros ubicados, ¿no? Es para nosotros muy importante que nos identifiquen, ¿no? Bueno, ese es el organigrama del Ministerio de Salud. Vemos que tenemos dos despachos viceministeriales, el de Salud Pública y el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, en donde se encuentra ubicada nuestra Dirección General, ¿no?, como un órgano de línea de este despacho. Dentro de la Dirección General de Personal de la Salud, nosotros tenemos dos direcciones ejecutivas, que es la Dirección de Planificación del Personal de la Salud y la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud. Dentro del primero, de la Dirección de Planificación, es donde se encuentran cinco equipos funcionales, dentro de ellos nosotros somos el equipo de organización del personal de la salud, el cual está integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas profesionales de la salud, ¿no?, que día a día venimos absolviendo diferentes consultas, ¿no?, y proponiendo también en el marco de nuestras funciones diferentes propuestas normativas que pasan a ser, en muchos de los casos, aprobados, ¿no?, por nuestro ministerio. Me parece que me fui a la final, a ver, sí, mil disculpas, ahora sí. Bien, los ejes del desarrollo del equipo, esto lo hemos hecho de manera esquemática para que un poco podamos comprender cuáles son los ejes temáticos que nosotros desarrollamos dentro de nuestro equipo funcional. Primero, hacer el énfasis que nuestros ejes temáticos se desarrollan, ¿no?, en el marco de nuestro reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, en el cual se desarrollan las funciones de nuestra dirección. Los diferentes equipos especializados van a desarrollar algunas de las materias que se encuentran comprendidas dentro de estas, dentro de estas funciones. Por ejemplo, la de proponer políticas sectoriales del personal de la salud, así como realizar su seguimiento, dentro de la política sectorial existen diversos ejes temáticos, ¿no?, pero aplicados al personal de la salud. En este caso, nuestro equipo especializado se centra en estos tres ejes de trabajo, ¿no? También tenemos la de proponer y monitorear lineamientos, metodologías, estándares, ¿no?, para la implementación de la política sectorial del personal de la salud y también proponer lineamientos para la elaboración del manual de puestos, clasificador de cargos y perfiles del personal de la salud en concordancia con una normativa que para nosotros es muy relevante, ya que el rector en recursos humanos a nivel nacional, ¿no?, es servir. Entonces, nosotros trabajamos mucho de la mano con las normas y con las políticas que ellos aprueban, ¿no?, y que obviamente son adecuadas y aplicables a nuestro personal, así como monitorear su implementación. Estos grandes ejes de desarrollo que nosotros trabajamos se centran en las competencias del personal de la salud y si hablamos del segundo eje es la organización del trabajo, ¿no?, en donde se van a incluir diferentes actividades y tareas que se van a ver reflejadas en el día a día en el trabajo de cada uno de nuestro personal de la salud, en los establecimientos de salud y en diferentes áreas, ¿no? Y otro eje importante que de pronto no está explícito en nuestro reglamento de organización y funciones, pero nosotros tenemos un sustento para poderlo desarrollar, trabajar, es el ejercicio profesional, ¿no?, ya que esta acción, este ejercicio profesional al traducirse en un servicio de salud, está directamente involucrado con la atención de salud que recibe nuestra población. Entonces, poco a poco voy a ir desarrollando cada uno de los ejes, ¿no?, que nosotros abordamos dentro del equipo, ¿no? Dentro, por ejemplo, de lo que viene a ser el eje de organización del trabajo, tenemos algunas acciones que venimos desarrollando a lo largo, en realidad, de todas nuestras funciones. O sea, siempre vamos a ver y vamos a desarrollar algunas de estas actividades y algunas actividades se van a desprender de otras, ¿no? En este caso, la acción principal en el componente de organización del trabajo es formular y gestionar la aprobación e implementación. la aprobación de la organización del trabajo para los recursos humanos en salud. Esa es otra acepción, otra recomendación, cuando digamos, es que consideramos que es la más idónea, es como ver la naturaleza y el alcance que tiene el trabajo que realizamos en la administración, que es de los recursos humanos en salud, ¿no? En el marco de la política sectorial y en la administración. Actualmente, nosotros venimos desarrollando, ¿no?, acciones y un acompañamiento técnico muy cercano en lo que viene a ser el diseño de la línea de carrera para el personal de la salud. En este caso, nosotros tenemos como objetivo alcanzar una propuesta normativa que incluya a todo el personal de la salud, a todo el recurso humano en salud, que permita poder regular de manera equitativa, ¿no?, a los integrantes de los recursos humanos en salud. Teniendo en cuenta que nuestra normativa es muy heterogénea, es muy variada, ¿no?, pero que sí tiene ejes principales y ejes comunes para todo el recurso humano en salud, los cuales pueden ser recogidos en una línea de carrera que alcance a todo el personal. Asimismo, algo que es importante para nosotros son los directivos en salud. El marco normativo de directivos en salud aún no ha sido actualizado. Lo que nosotros venimos realizando desde el año pasado es una identificación situacional de cuál es la realidad de los directivos en salud, de los cargos directivos que se encuentran ocupados por profesionales de la salud y que desempeñan acciones y funciones directamente vinculadas a la salud. Este diagnóstico situacional viene siendo realizado, ¿no?, con los diferentes actores, los propios directivos a través de entrevistas con ellos, a través de recojo de información con las diferentes regiones en donde se encuentran los directivos en salud, tanto a nivel nacional, regional y local. Otro eje fundamental que está dentro de lo que viene a ser la organización del trabajo es el manual de clasificación de cargos del Ministerio de Salud. Este es un documento de gestión que tiene el Ministerio de Salud y que nosotros, según función, tenemos el trabajo de gestionarlo y de actualizarlo permanentemente, teniendo en cuenta de que ese manual de clasificación de cargos para los recursos humanos en salud y que además incluye cargos administrativos, así como los ocupados por profesionales de la salud. También tiene cargos de funcionarios y también cargos de directivos en salud, ¿no? Entonces, esto ocasiona de que este manual sea muy heterogéneo en cuanto a su clasificación, sin embargo, existen cargos que definitivamente requieren una actualización constante y que para ello nosotros aplicamos la metodología según la normativa emitida por Servir, en la cual se siguen una serie de pasos para nosotros determinar las funciones y continuar con el proceso de actualización de cada uno de los cargos. Asimismo, otra actividad importante que nosotros realizamos es el diseño y la elaboración de los perfiles de puesto, esto aplicable a los puestos ocupados por el personal de la salud, para lo cual nosotros brindamos de manera permanente asistencia técnica, tanto a unidades ejecutoras a nivel nacional como a nivel local, siendo que estas herramientas se convierten en esenciales para los diversos procesos de contratación en las diferentes unidades ejecutoras y además sirve como insumo para la elaboración de sus documentos de gestión como el manual de perfiles de puesto, entre otros. El otro componente importante que nosotros desarrollamos es el eje de competencias, ¿no? En este caso, nosotros formulamos, gestionamos la implementación de propuestas normativas, ¿no? Y de diferentes herramientas que nos puedan servir como instrumentos para poder hablar, establecer y dar asistencias técnicas en lo que refiere a las competencias para los recursos humanos en salud. Este es un trabajo que nosotros venimos realizando desde hace muchos años, en el cual el conjunto de competencias en realidad es bastante amplio y hay mucho por realizar. Nosotros hemos realizado diferentes, en diferentes momentos y en diferentes años y con diferentes poblaciones, ¿no? La identificación y la evaluación de competencias a los profesionales de la salud. Estas han sido en situaciones reales, en situaciones simuladas, ¿no? Ha sido en escenarios como, por ejemplo, escenarios reales, en donde los profesionales ya se encuentran dentro del sistema de salud, ya trabajan en el sistema de salud en el primer nivel. También hemos hecho la evaluación de competencias a los profesionales serumistas, ¿no? Que se van a insertar por primera vez a brindar una atención de salud en los establecimientos de salud. Con el objetivo, más que de una evaluación sancionadora, ¿no? Es una evaluación que te permite identificar qué es lo que necesita este profesional para fortalecer sus capacidades, ¿no? Entonces, el feedback, la retroalimentación que se da producto de este proceso de evaluación de competencias, es en realidad lo más valioso para nosotros de este proceso. Otra acción importante que nosotros hemos desarrollado y seguimos desarrollando es la construcción e implementación de los profesionales de la salud que orienta la formación de estos profesionales. En este caso, ¿no? Además de construir, nosotros hemos... ...de la tecnología, ¿no? ...involución de antecedentes internacionales, ¿no? Que han permitido de que esta metodología también sirva de modelo internacional y, ¿por qué no?, también para desarrollar el perfil de competencias para otras utilidades, ¿no? En este caso, nosotros tenemos seis perfiles aprobados, que es el de médico, el primero, que es el farmacéutico, cirujano dentista, psicólogo, y nutricionista peruano, el cual ha sido desarrollado mediante un proceso metodológico participativo y que ha incluido de manera magna la participación y la acción de diferentes áreas, como lo que es las áreas de las diferentes áreas técnicas del Ministerio de Salud, las entidades formadoras en el proceso de validación, las entidades empleadoras de estos profesionales y la sociedad civil en general que ha incluido a los colegios profesionales y también a diferentes asociaciones, ¿no?, que estén relacionadas con el trabajo y el desempeño de estos profesionales de la salud. Actualmente, nosotros nos encontramos a puertas ya de aprobar el perfil de competencias del trabajador social y este trabajo nos ha permitido interactuar con más de 149 universidades formadoras de estos profesionales de salud. Más adelante vamos a ver algunas imágenes de lo que ha sido el trabajo de todo el año 2023 con estos profesionales de la salud y con estas universidades y cómo han recibido este trabajo dentro de sus casas de estudio. Asimismo, los perfiles de competencia y esta metodología que nosotros desarrollamos dentro de este eje ha permitido dar asistencias técnicas para estándares de capacitación de los recursos humanos, como por ejemplo el gestor de la capacitación, el médico especialista en problemas intensivos, salud familiar, nuestra humanitaria, nuestra humanitaria, nuestra humanitaria. De la misma manera, se brinda esta metodología y esta asistencia, ¿no?, para el apoyo en lo que viene a ser la definición y los estándares de competencia de las segundas especialidades, tanto de farmacia como de cirujanos dentistas. Asimismo, actualmente nos encontramos en un trabajo muy valioso con la DITEL y con OPTI, ¿no?, para la construcción del perfil de competencias digitales esenciales para el personal de salud. Este es un trabajo que se ha iniciado y que está programado para realizarlo todo este 2024, ¿no?, y que pues está cumpliendo las fases de la metodología validada en lo que viene a ser el perfil de competencias esenciales para la formación, ¿no? Como ustedes saben, el perfil de competencias y el eje de competencias, el desarrollo y la gestión de competencias puede ser aplicado a distintos escenarios, ¿no? En este caso, nuestros escenarios esenciales principales son los que van a permitir la formación de un buen profesional de la salud que va a brindar una atención de salud, pero también que nos permita fortalecer las capacidades de los profesionales que ya se encuentran dentro de nuestro sistema. Otro eje importante, ¿no?, sustentando un poco lo del trabajo de competencias con las universidades, ¿no?, y fortaleciendo también por qué nosotros trabajamos con las universidades y por qué nosotros trabajamos con competencias, es además de nuestro reglamento de organización y funciones, ¿no?, es donde nosotros, en el marco de la garantía del derecho a la salud, nuestro Ministerio de Salud tiene responsabilidades, ¿no?, como garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud, a la información, a la atención de salud, pero además de que esta atención sea realizada por profesionales calificados, ¿no?, y con competencias que respondan a las necesidades de salud. Es ahí donde radica la principal importancia de por qué nosotros, como Estado, como Ministerio de Salud, reguladores de la política sectorial de los recursos humanos en salud, tenemos la responsabilidad de marcar un hito en lo que vienen a ser las competencias de nuestros equipos. Es un ejemplo que nosotros hemos mostrado con las universidades de que tenemos fines comunes, ¿no?, la ley universitaria que define los fines de la universidad, que en el marco de su autonomía pueden trabajar, pero deben estar acordes a las necesidades del país. Además, el diseño curricular debe ser definido por cada universidad de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. Quiere decir que tanto MINSA como Educación tienen el fin de alinearse a las necesidades de nuestra población, es ahí donde confluye nuestra responsabilidad de poder brindar las herramientas necesarias tanto a los profesionales en formación como a los futuros profesionales que se van a insertar en nuestro sistema. Estas son las dos resoluciones, tanto la 960-2020 MINSA como la 316-2022 MINSA, que aprobaron en dos tandas, en dos etapas, nuestros seis perfiles de competencia que orientan la formación con los profesionales ya descritos. El objetivo de este documento, que es uno de nuestros documentos más relevantes que tenemos hasta el día de hoy, ¿no?, es de que pueda servir de referencia para las universidades y que permita, ¿no?, que los profesionales que se produzcan, que se formen, ¿no?, puedan trabajar en todo nuestro sistema de salud respondiendo a nuestras necesidades, ¿no?, y que puedan brindar una atención a la persona, a la familia, a la comunidad, utilizando y aplicando los determinantes sociales de la salud y generando un impacto en la demanda de salud de nuestra población. Entonces, este perfil lo que ha buscado es darle un reconocimiento mínimo a las universidades que se han participado de las seis profesiones. Hemos tenido muchos reuniones el año pasado, ¿no?, en el cual ha sido muy bien recibido esa herramienta porque se convierte en una herramienta para las universidades para que puedan actualizar sus procesos de gestión curricular y de gestión académica dentro de sus entidades y que han recibido muy bien como modelo, ¿no?, para que puedan fortalecer las capacidades, las competencias de sus futuros profesionales y que esas competencias sean alineadas a las necesidades del país, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, tanto con médicos cirujanos, enfermeros, químicos farmacéuticos, cirujanos dentistas, psicólogos y nutricionistas, nuestro equipo trabajó arduamente para poder convocar no solo presencialmente, sino virtualmente también a las universidades tanto de Lima como de regiones. Este es el listado de universidades. Yo les mencionaba que eran más de 140 universidades y efectivamente nos hemos reunido con todas estas, probablemente haya algunas que todavía estamos en proceso de poder identificarlas y captarlas para poderles socializar esta información que es muy valiosa y que se encuentra en el portal de nuestro Ministerio de Salud. Nuestro tercer eje es el eje del ejercicio profesional. En este caso, la problemática en realidad es variada, ¿no? Y nuestro trabajo como equipo se desarrolla en el análisis y en las orientaciones y asistencias técnicas para poder implementar las propuestas normativas y las normativas ya vigentes que se encuentran vinculadas al ejercicio profesional de los recursos humanos en salud. Principalmente lo que se muestra en esta problemática son situaciones identificadas en el proceso de gestión de recursos humanos a nivel nacional. pueden ser en procesos de convocatoria, en el ejercicio profesional, en establecimientos de salud, llámese hospitales, institutos, la aparición de nuevas carreras relacionadas o vinculadas a salud y que puedan estar dentro o fuera del marco normativo que regula a los profesionales de la salud, ¿no? En este caso, nosotros como parte del análisis bibliográfico, el análisis técnico que nosotros realizamos, siempre nos marcamos como gorro general en la ley general de salud, en el marco general específico que regula al sector, en el marco específico que regula a las profesiones, ¿no? Tanto a sus leyes de trabajo como a sus reglamentos, a la naturaleza de la profesión, porque toda profesión tiene un rol principal en la sociedad y en relación a esa naturaleza que se generan y se desarrollan sus capacidades para poderlas aplicar y traducirlas en un servicio de salud, en una atención de salud, el marco normativo sectorial, que son las normas que emiten nuestras distintas direcciones, nuestros distintos órganos, para poder regular las diferentes intervenciones en salud, en donde el principal actor es el recurso humano, porque es quien va a traducir la atención de salud a la población. Asimismo, acudimos antecedentes internacionales de pares, ¿no? En donde están las carreras, las profesiones de salud en diferentes países, cómo se desarrolla, cómo conviven estos profesionales en los distintos escenarios laborales, en donde se encuentran, ¿no? Asimismo, hemos llegado a hacer también análisis de los planes de estudio y mallas curriculares, porque las situaciones, problemas identificadas y que vienen a consulta, a veces pueden ser muy específicas y muy especializadas. Entonces, para poder llegar, digamos, a distintas conclusiones, se trabaja de manera ordenada con la revisión que ustedes ven ahí. Estos son nuestros principales insumos, ¿no? Y el equipo se especializa, ¿no? En poder identificar las diferentes variables y aristas que puedan tener las distintas profesiones en estos, en estos. Muchísimas gracias a las profesiones en las cuales hemos llegado a conversar también a expertos, ¿no? De la profesión, los expertos docentes que nos permitan, ¿no? Y en disfrutar cuál es la diferencia entre una idea específica de algunos. Algo que para nosotros es muy importante tener en cuenta es que la regulación del ejercicio profesional en salud es fantástica. El Estado, al ser responsable de la atención de salud y de la calidad de salud, de atención que se brinda, ¿no? Y teniendo como intermediario el recurso humano en salud como principal actor, se da, tiene la responsabilidad de proteger la salud de las personas, establece los marcos normativos, establece las normas, y limita y orienta las dinámicas de los trabajadores de salud en su formación, en su ejercicio y en sus relaciones laborales a través de los distintos documentos que produce como señal de política pública en recursos humanos. Además, también tenemos a un actor principal que son los colegios profesionales, ¿no? En quienes el Estado ha delegado la vigilancia y control del ejercicio profesional a través de sus códigos de ética y de odontología. Sin embargo, es necesario precisar que según la Ley General de Salud, los colegios profesionales quedan bajo la supervigilancia del Estado en lo que viene a ser el control del ejercicio profesional. Entonces, ahí para nosotros es un tema que requiere mucha revisión, mucho análisis, ¿no? Del marco legal y normativo, sin embargo, es motivo de mucha consulta, ¿no? Y para esto nosotros tenemos distintas acciones comunes en materia de los tres ejes temáticos que les he compartido, ¿no? Que habla de la formulación de propuestas normativas en los ejes que he mencionado, la elaboración de informes técnicos solicitados por la sociedad civil en general, la opinión técnica ante proyectos normativos, nosotros recibimos mucho los pedidos de opinión de los que producen normas en intervenciones, por ejemplo, en salud, en donde se involucra al recurso humano como principal efector de alguna actividad, de alguna función, de algún acto en el cual nosotros, haciendo la revisión y tomando como insumo los principales marcos normativos y legales, brindamos nuestra opinión respecto a esto, ¿no? Además, es muy frecuente también los pedidos de opinión a proyectos de ley y dictámenes emitidos por el Congreso de la República, en el cual también se habla de recursos humanos y de lo que éste podría o no podría hacer en la propuesta normativa. Coordinamos, además, y articulamos todas las acciones que devengan en la implementación y monitoreo con los diferentes actores como órganos desconcentrados del MINS, organismos públicos adscritos y entidades de los gobiernos regionales. Nuestra asistencia técnica y capacitación a nivel nacional se da principalmente en estos tres ejes. Además, como todo órgano de nuestro Ministerio de Salud, participamos en comisiones, comités y grupos de trabajo de naturaleza sectorial en representación de nuestra Dirección General. Asimismo, bueno, pues tenemos algunos otros temas de prioridad de nuestra dirección en donde se encargan, por ejemplo, lo relacionado a la sustentación y contratación de seguros de vida, que tuvo su principal auge durante la pandemia por COVID y que actualmente vienen siendo solicitados clavos y Contraloría y Fiscalía de la Nación. A esto me atrevo a agregar algunos otros ejes temáticos, como por ejemplo, que están relacionados con la revisión de esta información para dar respuesta y absorber consultas de la Fiscalía, ¿no? Existen múltiples problemas que se dan y que se identifican en el proceso de la atención de salud, en donde nos hacen las preguntas de si corresponde o no corresponde a que tal profesional o tal técnico lo realice. Nuestro equipo especializado hace la revisión bibliográfica, hace la revisión al marco normativo legal y absuelve esas dudas de manera complementaria con otras direcciones que también estén vinculadas en el tema. Bien, esa sería por nuestra parte. Muchas gracias por la oportunidad de poder socializar el trabajo que realizamos desde nuestro equipo. Muchas gracias a la DICTEL por esta invitación, ¿no? Y esperamos que haya sido con claridad expuesto a nuestras funciones. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Verónica Palomino Nazarro. Excelente exposición. Creo que estuvo bastante clara. Y, por supuesto, los invitamos a dejarnos sus preguntas o inquietudes, como mencionamos en nuestro chat del Zoom y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, que ya estamos revisándolo, por supuesto, para dar lectura inmediata a las preguntas. Permítame, por favor, doctora. Ya tengo aquí algunas preguntas que he sacado de nuestros chats. Doctora, ¿para qué sirve el perfil de competencias esenciales? Bien, nuestro perfil de competencias esenciales de los profesionales de la salud, que es de pronto el trabajo completo que hemos podido aterrizar validando una metodología sin precedente en realidad en nuestro país, permite articular, primero, yo creo que lo podemos definir en dos grandes objetivos. La primera, un sentido articular con actores que de pronto no teníamos o no realizábamos un trabajo conjunto, que son las formadoras, las empleadoras y la sociedad civil. Porque este trabajo es producto de la interacción y del aporte de todos ellos. Eso es el primer, yo creo que la primera utilidad, ¿no?, de la cual puedo concluir. Y la segunda es de que, pues, ya como documento, como herramienta, sirve para que las universidades puedan utilizarlo como referente. Porque este perfil recoge todas las necesidades de la población hacia el profesional de la salud, ¿no? Y ha sido trabajado de manera conjunta con nuestros distintos órganos técnicos del MINSA, ¿no? Y además ha seguido un proceso de validación con los actores que les hemos mencionado, ¿no?, que son representantes desde sus espacios de cada una de las profesiones y que, pues, nos va a permitir a nosotros tener un profesional que pueda brindar y responder a las necesidades de salud de nuestra población. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos. ¿Cómo y qué actores incluimos en nuestro trabajo para el cumplimiento de las funciones? Bien. Ese es un trabajo también muy bonito porque nos permite interactuar con colegios profesionales, nos permite interactuar con universidades, ¿no? Nos permite trabajar con empleadores, con la población, con el usuario, porque también escuchamos la necesidad y recogemos la necesidad. La necesidad técnica nos permite interactuar con las diferentes áreas de las distintas regiones en las cuales tiene que trabajar las funciones de los profesionales de la salud, del personal de la salud y de los distintos puestos que se dan en cada una de las entidades de salud. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. ¿El perfil de competencia se basa en el perfil de los profesionales que egresan de las universidades? Sí, en realidad el perfil de competencias tiene una perspectiva, ¿no? Lo que nosotros buscamos es como que dos momentos de actuación. Definitivamente en la actualidad tenemos profesionales o tenemos estudiantes que ya están terminando la carrera o que ya están egresando, ¿no? En ellos correspondería de pronto alinear o fortalecer algunas capacidades. Pero sin embargo, este perfil de competencias está orientado a futuro, a que las universidades a través de esto puedan mejorar, adecuar, incluir algunos ejes temáticos, ¿no? Y con esto fortalecer el perfil de su egresado. Porque en el marco de la autonomía universitaria, las universidades definen sus mallas curriculares, definen el perfil de sus egresados. Sin embargo, este perfil que nosotros hemos aprobado en el Ministerio de Salud se convierte en un mínimo, ¿no? Puedo darle más, puedo ofrecerle más, puedo capacitarlo, formarlo en más cosas o de manera más intensiva. Pero ese perfil fortalece desde nuestra perspectiva el perfil del egresado de todas las universidades a nivel nacional. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Para el trabajo de equipos, ¿se está desarrollando el enfoque de inter o transdisciplinario? Sí. En realidad, este es un enfoque que viene siendo impulsado desde la región y que lo que busca es tener objetivos comunes, ¿no? Y tener como centro de atención a la persona, ¿no? Una de las principales, de pronto, dificultades que nosotros hemos tenido es que algunas veces esto en el escenario real de trabajo no se da debido a una dificultad en la convivencia que se pueda dar. No generalizo, pero en algunos aspectos es así, ¿no? En la convivencia entre los profesionales. Creo que es un enfoque que poco a poco se debe implementar desde las universidades y precisamente nosotros en el perfil de competencias lo hemos incluido como un enfoque y como competencias transversales, ¿no? Que se dan en comunicación, en ética, en liderazgo y que todo profesional de la salud, pensando en un enfoque transdisciplinario, debe tener al convertirse en profesional de la salud y al insertarse en nuestro sistema. Gracias, doctora. ¿Nos podría repetir, por favor, las responsabilidades de los profesionales de la salud de planta? Bueno, las responsabilidades de los profesionales de la salud vienen siendo enmarcadas en sus leyes de trabajo, en sus documentos de gestión, ¿no? Recordemos que cuando nosotros nos insertamos al sistema, pertenecemos a una entidad, pertenecemos a una organización, esta organización tiene documentos de gestión en las cuales están contempladas las funciones que realiza el profesional de la salud. Probablemente algunas actividades, algunas funciones, algunas competencias yo he podido adquirir durante mi formación, pero en mi escenario laboral, dependiendo de las características del escenario laboral, documentos de gestión, complejidad, cartera de servicios, voy a poder realizar. Hay algunas que no, pero no significa que no las sepa hacer o que no tenga las capacidades para hacerlo. Sin embargo, en el Ministerio de Salud y en los establecimientos de salud nos regimos básicamente a nuestros documentos de gestión. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por estas precisiones. Nos han servido bastante. El personal, bueno, tenemos personal que está con nosotros de todo nuestro país, ¿no? Tiene algunas preguntas siempre, a veces un poco más puntuales. Nos dejó su correo hace rato, bueno, vimos en la lámina, ¿verdad? ¿Nos podría repetir, por favor, para nosotros colocarlo en el chat por si tengan más preguntas todavía para hacérselas a través del correo? Sí, claro que sí. Es vpalomino arroba minsa punto gov punto pe. Muy bien, vpalomino arroba minsa punto gov punto pe. Así es. Estamos seguros que sí, el personal seguramente en las regiones tiene más preguntas todavía, quizá un poco de temas un poco más aislados y entonces sería mejor que se lo hagan directamente. Doctora Palomino, muchísimas gracias. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Bueno, sí, que los documentos de gestión son herramientas principales para el trabajo de nuestros profesionales, ¿no? Y bueno, agradecer en realidad a todo el equipo que está, que trabaja con nosotros, que trabaja conmigo en el equipo de organización del personal. A veces se ve temas un poco sensibles, pero es un equipo muy especializado y a cual nos debemos, con cual nos apoyamos para realizar todas las, a absorber las consultas y la producción normativa que podemos realizar. Perfecto. Gracias, doctora, porque es reconfortante saber que tenemos un equipo desde el Ministerio de Salud que puede ayudar a tanto personal que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que tiene muchas dudas y es excelente tener profesionales con la calidad con los que contamos en el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctora. Repetimos, es vpalomino arroba minsa punto gov punto pe para las dudas que ustedes todavía tengan. Muy bien, doctora, estuvo con nosotros la doctora Verónica Palomino Najarro. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, doctora, y estamos seguros que más adelante vamos a contar nuevamente con usted y con su equipo. Claro, cuando gusten. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a, por supuesto, la doctora Verónica Palomino Najarro y a todos nuestros participantes. Gracias por invertir parte de su tiempo en potenciar sus capacidades para nosotros realizar un mejor trabajo desde nuestros establecimientos de salud y, por supuesto, dar una mejor atención a todos nuestros usuarios que es a quien nos debemos, ¿verdad? Entonces, bueno, los invitamos, por favor, a todo el personal que está con nosotros conectados, de compartir, difundir, ¿no?, a todos sus usuarios en los establecimientos de salud que tienen alguna duda, que necesitan más información respecto a la salud, pues información y orientación la tenemos en la Central 113. Los invitamos, por favor, a difundir nuestra Central 113, el Ministerio de Salud, donde se tiene 24 horas durante todo el año para servir a nuestros usuarios en la orientación e información en temas de salud. Por supuesto, por favor, suscríbanse a nuestro canal, TeleSalud Minisa Telecapacitaciones. Ustedes van a poder observar esta misma telecapacitación las veces que sea necesario y, por supuesto, muchísimas más de su interés que estamos seguros que van a fortalecer esas capacidades, habilidades y destrezas de todo nuestro personal. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y también en TikTok. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.